Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA, que ya tiene más de 257.000 suscriptores. Nosotros seguimos demandando la liberación de más de 100 presos políticos y el cese del asedio de policías y paramilitares, que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos, y demandamos la suspensión del Estado policial. En Nicaragua no podemos aceptar la normalización de la violencia que pretende imponer la dictadura, y no puede haber elecciones libres y competitivas con Estado policial y sin una verdadera reforma electoral, para que el pueblo decida con su voto como en un gran plebiscito, si quiere más dictadura o un cambio democrático. Ayer martes, el régimen Ortega Murillo ejecutó el acto final de la confiscación ilegal de los medios de comunicación confidencial y esta semana y la empresa de consultoría Cabal, propiedad de mi esposa de Cirelli Sondo, con la complicidad de la cúpula política del Ministerio de Salud. Hace más de dos años, en la medianoche del 13 de diciembre de 2018, la policía asaltó nuestra redacción por órdenes de su jefe supremo, Daniel Ortega. Se robaron 35 computadoras, un estudio de televisión recién estrenado, siete cámaras y dos editoras de televisión y decenas de accesorios de producción audiovisual, así como la documentación contable e institucional de tres empresas, bienes personales y toda nuestra información privada. Un día después, se impuso una ocupación policial armada de forma permanente, en la que nuestra redacción fue convertida en un cuartel policial. Durante ese lapso de tiempo, la Corte Suprema de Justicia admitió tres recursos de amparo, en los que le solicitamos que ordenara el cese de la ocupación. Sin embargo, a pesar de las pruebas que demostraban la ilegalidad, nunca falló la Corte. El 22 de diciembre de 2020, el régimen anunció por la vía de hecho, mediante la instalación de un rótulo, la confiscación ilegal de la propiedad al asignársela al Ministerio de Salud, en abierta violación a la ley y la Constitución. Este martes 23 de febrero, en la redacción de Confidencial y esta semana y en las oficinas de Cabal, que operaban desde 2004 en ese mismo edificio, el MinSA instaló una casa materna para el Distrito 1. Y donde funcionaba el canal 100% Noticias desde 2006, inaugurarán en los próximos días un centro de atención a personas con adicción de alcoholismo y drogadicción. Adicionalmente, en la sede del CENID en Juigalpa, ahora hay un puesto de salud. Y en la propiedad del Instituto para la Democracia en Managua, se instalará un centro para diabéticos. Con estas publicitadas obras de salud, que se presentan ante los partidarios del régimen como un acto de generosidad del comandante y la compañera, se pretende sellar el cierre de dos medios de comunicación independientes ejecutados mano militar y la clausura de varias organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos humanos y la cultura de valores democráticos. En realidad se trata de un intento burdo de lavar un crimen de Estado contra las libertades de prensa, de expresión y de asociación. El Gobierno ha violado el artículo 44 de la Constitución Política, que de forma taxativa establece que en Nicaragua está prohibida la confiscación de bienes. Y al apropiarse de estos bienes y propiedades, las tres titulares del Ministerio de Salud, Marta Reyes, Sonia Castro y Carolina Dávila, son corresponsables de esta violación a la Constitución y, según el mismo artículo 44, deben responder por los daños inferidos. Como los narcotraficantes y el crimen organizado, Ortega y Murillo han intentado lavar su crimen, encubriendo el cierre de un medio de comunicación como si los servicios de salud que está obligado a proveer el Estado fuesen una dádiva del sistema Estado-Partido-Familia. Pero los gobernantes dejaron su huella inconfundible en la escena del crimen. En la redacción de Confidencial, durante más de dos décadas, hicimos periodismo en Libertad, donde los periodistas discutíamos sobre cómo contar noticias, historias y reportajes, donde se debatían ideas y opiniones y se realizaban las investigaciones periodísticas sobre el poder y la corrupción. Ahora impusieron las fotografías tamaño gigante de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que representan un símbolo de censura y dictadura, con su omnipresente color rosa chicha. Ortega y Murillo intentaron borrar de la memoria colectiva la existencia de un medio de comunicación, pero lo que han hecho es erigir un monumento al crimen contra la libertad de prensa, que ahora está a la vista de todos. Recurrieron a la Fuerza Bruta para cerrar un medio de comunicación que está cumpliendo 25 años de hacer periodismo independiente, pero no pudieron confiscar el periodismo. Tampoco pudieron callar a Confidencial. Nunca hemos dejado de hacer periodismo, ni el día del asalto policial en 2018, ni al consumarse ahora la confiscación ilegal. Nuestra redacción no está en una oficina confiscada, sino en las mentes y los corazones de los reporteros, en el compromiso de los periodistas de informar la verdad a cualquier costo, sin someternos a la censura. Y la resistencia de Confidencial y esta semana como medios de comunicación independientes no sería posible sin el respaldo de nuestras audiencias. Gracias, en primer lugar, por su confianza para refrendar la credibilidad de nuestro periodismo. Gracias también por su solidaridad en los momentos más duros de la represión. Y los invito a todos, a los ciudadanos y a los servidores públicos y a las miles de personas que a través de las redes sociales están permitiendo derrotar la censura oficial, para que sigan ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, sin aceptar la intimidación y la autocensura. En esta batalla por la verdad, periodistas y ciudadanos hermanados en el mismo objetivo de devolverle la esperanza de un cambio profundo a Nicaragua. En esta batalla por la verdad, periodistas y ciudadanos estamos hermanados en un solo objetivo, para devolverle la esperanza de un cambio profundo a Nicaragua, sin dictadura, un cambio en democracia, con justicia y sin impunidad. Mañana jueves se cumplen 31 años de las elecciones de 1990, en las que la Unión Nacional Opositora, encabezada por mi madre Violeta Barrios de Chamorro como candidata presidencial, derrotó al Frente Sandinista y a Daniel Ortega con el 54.8% de los votos, obteniendo una ventaja de 14 puntos sobre el FSLN. Y para analizar las lecciones de 1990 para la oposición nicaragüense, que hoy está dividida, estarán con nosotros dos representantes de la UNO, el democristiano Agustín Jarkín y el socialdemócrata Guillermo Potoy, que formaban parte del Consejo Político de la UNO, integrado por 14 partidos. Tendremos una entrevista con los cantautores Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy sobre la música y el arte en el exilio y una ley que pretende privatizar el patrimonio de Sandino para el FSLN. Hablaremos con el ingeniero Javier Ramírez, un científico nicaragüense que se encuentra en una misión especial en la Antártida. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. La vocera y vicepresidenta del régimen, Rosario Murillo, anunció este miércoles que la noche del martes arribó al país una donación inicial de la vacuna Sputnik V para combatir la COVID-19 sin dar mayores detalles. Ayer por la tarde, tarde noche, recibimos con gratitud una donación inicial de las vacunas Sputnik V como símbolo de la amistad y la cooperación solidaria entre la Federación de Rusia y el gobierno y pueblo de Nicaragua. Está resguardada debidamente con todas las condiciones de frío que esas vacunas exigen. La vocera del régimen también dijo en su alocución diaria en los medios oficiales que están a la espera de la llegada de la dosis que el país recibirá a través del mecanismo COVAX. Murillo no brindó más información, mientras su gobierno aún anuncia un plan de vacunación y continúa manejando con hermetismo y falta de transparencia la emergencia sanitaria. Durante 20 semanas consecutivas, el régimen sostiene el insólito dato de un fallecido por COVID-19 por cada semana. En total, el Minsk admite 173 fallecidos, mientras que los análisis de sobremortalidad indican que más de 7.500 nicaragüenses han fallecido por la pandemia. La Embajada de Taiwán en Nicaragua negó que su gobierno haya financiado la construcción de la casa materna, inaugurada este martes en el edificio confiscado por el régimen de Daniel Ortega a Confidencial, tal como anunció días antes la vicepresidenta Rosario Murillo. Las casas maternas que apoyamos se encuentran en lugares alejados de los departamentos. En Managua no hay. Se limitó a responder la sede diplomática a la consulta realizada por Confidencial. Este lunes, Rosario Murillo informó que la inauguración de la casa materna Camila López en el Distrito 1 de Managua, así como otra en la Comunidad del Naranjo del municipio de Huazlala, Matagalpa, se hacían con el apoyo de Taiwán. Las fotos publicadas en medios oficialistas sobre la supuesta casa materna revelaron que los muebles utilizados son los robados al medio de comunicación. De igual manera, fue identificada una mesa que era parte del set del programa Ellas lo dicen, que se transmitía en el canal 100% Noticias, y unas camas que pertenecían al Instituto para el Desarrollo y la Democracia, IPADE. La Unidad Nacional Azul y Blanco ratificó al activista y politólogo Félix Maradiaga como el candidato presidencial de esta organización, que pretende someterse a una elección de candidato único de la oposición. Según un comunicado del UNAP, Maradiaga fue ratificado en una votación a mano alzada por una amplia mayoría de los miembros que integran los consejos departamentales, municipales, distritales y regionales que son parte de esta organización. La Unidad Nacional volcará todo su apoyo para Félix Maradiaga, quien ha demostrado un compromiso firme de cara a la constitución de un plan de nación, manifiesta el comunicado. Maradiaga fue el único aspirante que cumplió con todos los requisitos y formatos diseñados por el Comité Electoral Primarias del UNAP y que reunió el consenso de toda su asamblea. La organización nicaragüense en el mundo, NEEM, pidió la conformación de una comisión de alto nivel para Nicaragua a la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. En un comunicado publicado este martes, la organización liderada por la activista Ide Castillo, insistió a los organismos internacionales hacer uso de los mecanismos pacíficos y diplomáticos disponibles para presionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a cumplir los acuerdos que ordenen el respeto a los derechos humanos. La Organización de Nicaragüenses en el Exterior también insistió en su demanda de la liberación de los presos políticos, el retorno seguro de los exiliados, el desarme y desmovilización de los paramilitares, el respeto absoluto a las libertades y el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos. Esta semana, la crisis de Nicaragua volverá al Consejo de Derechos Humanos, presidido por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Yocasta Valle, la boxeadora nicaragüense costarricense, llamada por algunos la campeona del pueblo, es campeona mundial de boxeo en las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Te invitamos a ver en nuestro canal de YouTube la entrevista hecha por nuestra colega Cindy Regedor, con la boxeadora de raíces matagalpinas. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Mañana jueves 25 de febrero se cumplen 31 años de la victoria electoral de Violeta Barrios de Chamorro, candidata de la Unión Nacional Opositora contra Daniel Ortega y el FSLN en las elecciones de 1990, en las que la UNO obtuvo el 54.8% de los votos, mientras el FSLN obtuvo 40.8%, mientras otros ocho partidos obtuvieron el 2.5% de la votación. ¿Cuáles son las enseñanzas de esta experiencia política? Los aciertos y los errores, ahora en el año 2021, cuando la oposición al FSLN se encuentra dividida. Conversamos con dos representantes de los 14 partidos de la UNO, Agustín Jarkín, demócrata cristiano, representante en el Consejo de la UNO del Partido Democrático de Confianza Nacional, y Guillermo Potoy, representante del Partido Socialdemócrata. Y esto fue lo que nos dijeron. Agustín, Guillermo, gracias por brindarnos esta entrevista sobre la campaña de la Unión Nacional Opositora 1, que ganó las elecciones al Frente Sandinista el 25 de febrero de 1990. Empecemos por el inicio. ¿Qué era la UNO, Agustín? Ahí se congregaron 14 partidos políticos de distintas ideologías, desde socialcristianos, liberales, conservadores, socialdemócratas, hasta socialistas y comunistas. ¿Qué hizo posible organizar esta coalición con tanta diversidad ideológica? Sí, realmente fue una experiencia inédita y fue la gran motivación de buscar un cambio en el país, de forma tal que entre los 14 partidos, sus líderes, habíamos gente que nos caíamos mal, Carlos Fernando, realmente. Incluso que habíamos tenido diferentes roles durante el proceso de los años 80, unos al inicio habían sido aliados del partido Frente Sandinista, con el Frente Patriótico, y otros habíamos sido parte de la Coordinadora Democrática que juntaba empresarios, partidos y un sector social de trabajadores, las dos principales centrales, centrales, sindicales. De forma tal que nos juntamos motivados porque realmente hubiera un cambio positivo por la vía electoral. Guillermo, ¿qué fue primero? ¿La escogencia de los candidatos de la fórmula presidencial o el programa de la Unión Nacional Opositora? Podemos decir que fue bastante paralelo, porque como todas las cosas se pierde tiempo un poco en asuntos de amarrar una u otra cosa, fue paralelo y es lo que se quiere casar en este par ahorita, dispensadme que me desvíe un poco, pero fue paralelo bastante todo, porque el tiempo siempre se hizo corto y fue casi igual todo, pero había la buena voluntad y la decisión de cada uno de los partidos y las personas de este país dispuestas a luchar por un cambio en Nicaragua, porque teníamos ya unos años muy pesados, muy difíciles, la lucha había sido dispareja, desigual completamente y en realidad queríamos hacer también el cambio a base de elecciones, que una forma civilizada y de una manera pacífica, tranquila, que el voto y el pueblo decidiera quién debe ser su gobernante en situaciones como las que hemos tenido en Nicaragua por mucho tiempo. La selección de la fórmula presidencial se hizo a través de dos rondas de elección interna de tres representantes por cada uno de los 14 partidos, de los cuales uno tenía el derecho a voto. A final de cuentas fueron 14 votos los que decidieron la escogencia de esta fórmula encabezada por mi madre, Violeta Barrios de Chamorro y Virgilio Godoy. Estamos hablando de un voto por cada partido, Agustín. Sí, esa fue la estructura. O sea, el Consejo Político de la UNO lo conformábamos los presidentes o representantes o líderes de cada uno de los 14 partidos que la integraban. Y ese fue el Consejo Elector. Pues ese fue el procedimiento que seguimos. Por supuesto que se hicieron consultas y todo lo demás, pero fue un proceso que fue relativamente rápido. Luego, más o menos menos de tres semanas. La otra vez conversaba con Guillermo sobre ese tema. Y fue interesante que en la escogencia estuvo una combinación que yo creo que fue clave para el éxito. Porque estaba Doña Violeta, que aunque no pertenecía a ningún partido político, estaba en el sector, llamémosle, de oposición franca al partido gobernante desde el inicio. Pero por otro lado, al final, el doctor Godoy, aunque ya era parte de la oposición, había sido buen tramo, aliado incluso ministro en los primeros años del gobierno del frente. Entonces, atraían a diferentes sectores al interno. Y eso creo que fue un resultado que fue muy importante para convencer a la población de que éramos la alternativa fundamental al partido frente sandinista. Porque recordemos, en esa alianza no solo compitió la FSLE ni la 1. Habían 10 partidos. La papeleta que se usó era una papeleta grande. Era un rectángulo muy grande. Y prácticamente la situación se volvió polarizada entre la 1 y el FSLE. Además de estos electores, que era el Consejo Político de la 1, ¿tuvo en esta escogencia alguna influencia lo que decían las encuestas de opinión? Habían encuestas que pronosticaban que el frente sandinista y Daniel Ortega iban a ganar las elecciones. Había otras, las que hizo Víctor Borges y también Sir Gallup y otras fuentes que indicaban que la oposición tenía más oportunidades de ganar y particularmente Violeta de Chamorro. Tuvieron mucho que ver las encuestas en ese momento, como en todas las cosas. Y sí, dan muy favorable a doña Violeta la cuestión de las elecciones, de la esperanza de un cambio verdadero, de un cambio que había mucha esperanza de la gente, de todo el pueblo de Nicaragua, muchas esperanzas. Y en realidad que eso hizo que Doña Violeta saliera como candidata final. Sin embargo, se hizo una mezcla al final entre el presidente y vicepresidente, que en realidad quedó poco más o menos tranquilo, a pesar de ciertas cuestiones, no de las personas en sí, sino de algunos inconvenientes que hubieron, pero esa es parte de la experiencia y cosas normales que se pueden dar. ¿Cómo seleccionaron a los candidatos a diputados entre 14 organizaciones? Habían partidos que tenían más trayectoria que otros, partidos que se autodescribían como partidos grandes, partidos medianos, partidos pequeños. ¿Cómo se hace la selección de estos candidatos, Guillermo? Primeramente, podemos decir que la buena voluntad con que actuaron los 14 partidos ayudó mucho a caminar las cosas más rápido de lo que se podía hacer. Y hubo una fórmula de que cuántos partidos, entre los partidos sería cuántos serían. Sin embargo, hubo entendimiento claro del que partidos que aquellos que nos sentíamos o se sentían más débiles, podían tener menos. Sin embargo, para ese punto de vista, porque siempre todas las cosas que manejó la UNO fue a base de tres representantes por cada organización, como se llama, por cada partido. Y hubo uno de los que representaba el voto. Y de esa manera fue que vino a escogerse a los diputados. Ya fue por partido, que después los partidos decidieron quiénes eran. Pero ¿cómo se decidieron? En realidad, reconociendo un poco a uno más que a otro. Y eso no causó mayor discusión. Porque, como te digo, lo principal es que la gente, los partidos y las personas que estábamos en eso, estábamos de lleno, con buena voluntad. Y eso ayudó mucho a hacer las cosas adelante. Ahora, de estos partidos, Agustín, varios tenían personería jurídica. ¿Cómo se conforma la UNO ante el Consejo Supremo Electoral? ¿Se destina la personería de un partido político o se hace una alianza de los distintos integrantes que tienen personería jurídica? En aquel tiempo era la alianza la que se inscribía. Y mi opinión subjetiva, ese concepto de que un partido es el que tiene que encabezar, en el caso de la reforma que se hizo y está vigente actualmente, para participar en una alianza. Yo lo veo eso como un adefecio político que no debiera de ser. Esa es una de las reformas importantes que ojalá se pudiera lograr acá para que se busque una alianza que tenga un nombre propio. Pero estoy soñando un poco. En ese momento, realmente, el nombre Unión Nacional Opositora fue un nombre propio que se escogió para ese momento. Y además, porque también simbolizaba UNO, o sea, la UNO. Y eso, en ese momento, la ley electoral permitía que fuera así. Que aunque había partidos un poco más grandes, otros medianos, otros más pequeños, unos con personería, otros sin ella, lo que privaba era que el nombre que decidiera el grupo que llevara la alianza, eso era lo que se iba a inscribir. Y así fue. O sea que bajo las reglas del Frente Sandinista, que dominaba todo en esos tiempos, y el Consejo Supremo Electoral, no había ningún impedimento para que se conformara una alianza. Tampoco había una discusión, como hay ahora, sobre cuál es el vehículo. Que si el partido A o el partido B, y el partido A puede alegar a la hora de conformar una alianza, que porque tiene personería jurídica le van a corresponder, qué sé yo, 25, 30 diputados. Esa no fue, esa discusión nunca se presentó en la UNO. Definitivamente nunca, y además de eso también hubo también una libertad, y a pesar, efectivamente, como vos señalás, del dominio totalizante que tenía el Frente Sandinista. Pues, absoluto. Acordémonos que incluso la policía y el ejército eran del partido. Tenían el partido Sandinista, y por ley eran parte del partido, aunque por supuesto era parte de la estructura del Estado también. Pero en este sentido, se escogía también, se escogió el número, que fue desanciculado. O sea, fue escogido en una rifa, en una caja. Yo creo, yo soy creyente, pero creo que ahí la prudencia tuvo que ver en esto. Porque cuando se escogieron las papeletas, se metieron los diferentes números, el representante de la UNO escogió y le salió el número uno, que fue la casilla nuestra, que lo cual fue clave. Y el representante del partido Sandinista, metió su manito y escogió la casilla 5. Y nosotros usamos, hablo de la providencia, porque también, si uno lee el libro de Daniel, el capítulo 5, 25, el versículo 25 dice, vas a ser pesado y no vas a dar el peso. Hasta aquí llegó tu reino, etcétera. Pues es interesante, ¿verdad? Pero todo eso jugó en este proceso electoral para motivarnos más, para enfrentar a un partido gobernante, con todas las ganas de seguir. Por supuesto que dominaba todo el espacio institucional y político en el país. La apertura a una elección se produce como consecuencia de los acuerdos de esquipulas que suscriben los presidentes centroamericanos. Hay una especie de trueque entre, digamos, el cese del apoyo de parte de los gobiernos centroamericanos a las bases militares de la contra y, por el otro lado, el compromiso de los gobiernos de promover elecciones libres, en este caso con condiciones. En 1989 hay un diálogo político en el Olof Palme donde participan todos los partidos políticos. ¿Había garantías electorales para poder ir a una elección libre y transparente con un Consejo Supremo Electoral que, a final de cuentas, estaba controlado por el partido Frente Sandinista? Casualmente tenía en mente que hacer una observación de que el diálogo que se hizo sirve para establecer las regulaciones, lo que queremos, las dos partes, para tener completamente amplia libertad de poder hacer una elección libre. Por eso es que yo creo que el diálogo que tiene que darse antes de unas elecciones, antes del proceso electoral, para acordar esencialmente esta cuestión de la personería jurídica, lo diga o no lo diga la ley, tiene que acordarlo bien claramente de que debe de inscribirse una alianza o una organización como sea, porque tiene que hablarse por fuerza. Si no se habla, como decía ahora, si no hay plática de ninguna clase, no se llega a ninguna parte, nadie va a ponerse a poner a pensar cómo complace al otro, no es que complace, cómo lo hace ver de que está de acuerdo en que hagan elección libre si no se ponen de acuerdo en todas las cosas. Y esa es una de las cosas que aquí no quieren entender, porque el nombre de la alianza ya está en la organización hecha. Quiero insistir nuevamente, aunque el tiempo se nos vaya yendo, pero el diálogo es para establecer todas las reglas del juego y no tengamos dudas en el camino y quedemos satisfechos. Las partes que van a participar en cuáles son los puntos que hay que queden bien claros. Entonces, nunca debe hacerse una alianza con el nombre de un partido, porque comienza a ser punto de discordia y hay mucha gente que dice si yo no voy a votar por esto, por esto, por esta razón, por lo que sea. Y más aquí nosotros estamos viendo ahorita que todo el mundo, el que quiere aportar algo, o quiere ser algo, o quiere ayudar en algo, no porque está viejo, no porque es aquí, no porque es allá, y eso es un problema serio. Aquí debe hacerse de que lo que se va a inscribir es una alianza con un nombre propio de la alianza y no de un partido. El partido tiene una representación jurídica de una persona que es la que dispone y manda de todo lo que va a hacer en la casilla y no puede someterse al pueblo a un juego donde una persona pueda golpear duro todo un esfuerzo grande de todo un pueblo. Una de las características claves de la elección de 1990 es que hubo una extensa observación electoral de parte de Naciones Unidas, de ONU-BEN, de parte de la OEA y del Centro Cárter, que vinieron no una semana antes de la elección, estuvieron aquí tres, cuatro, seis meses antes para observar la preparación y luego el proceso electoral. ¿Qué impacto tuvo la observación internacional para garantizarle a la gente la confianza en ir a votar? Porque, a final de cuentas, lo que ocurrió el 25 de febrero fue una votación masiva con una mínima abstención. Eso fue definitivo. Yo creo que la observación electoral muy amplia y, como vos muy bien señalaste, con tiempo suficiente de alteración, porque la elección, el día de la elección es el acto de ir a votar y, efectivamente, es que se recuente bien los votos, pues, de manera correcta. Pero hay todo un proceso amplio, la escogencia de los fiscales, la realización de todas las campañas, las movilizaciones, la elección de las autoridades de las diferentes juntas receptoras de votos. Todo eso es un proceso que tiene que ser necesariamente observado y eso es fundamental. Y algo que fue importante, que una vez que teníamos nosotros la estructura, a pesar del gran dominio que tenía el partido gobernante, el Frente, era darle confianza al elector. Fíjate que nosotros tuvimos una reflexión, no sé si Guillermo se acordará, cuando el día de la elección, el 25, de que la tita que se usaba, indeleble, no sé si toditita, pero por lo menos la que probamos nosotros, porque la usamos para votar, porque fuimos muy temprano a votar, que se podía quitar, se podía quitar. Y entonces tuvimos de inmediato una reunión en la casa de la U, frente al estadio, ¿qué hacíamos? Porque si en ese momento denunciábamos que la tinta no servía, íbamos a desalentar el voto. Recordemos que la militancia sandinista era más disciplinada, ¿verdad? En este sentido, la nuestra era una militancia que era por la confianza de que era la alternativa, etc. Era más grande la militancia, perdón, más grande los votantes nuestros que la militancia de los partidos, sinceramente. Pues decidimos, por supuesto, ir a poner la denuncia ante las autoridades internacionales y en el Consejo Electoral por el tema de la tinta, pero ya al final del día, para no desalentar el voto. Entonces, alentar a que la gente vaya a votar, ¿verdad? Y luego una mística. La gente que estaba en la Junta Receptora del Voto fue clave. Yo recuerdo una persona, entre varios casos, que su suplente no llegó. Esa persona tuvo un problema de reuniones porque no fue ni orinar siquiera para no dar espacio a que hubiera cualquiera cuestión en el voto. Y hay una cantidad de anécdotas de ese tipo impresionante de cómo había la condición que había de defender esa decisión de los nicaragüenses. Ahora, en 1990, Guillermo, el país estaba en guerra. Había dos ejércitos armados. Estábamos saliendo de un estado de emergencia, de una situación de censura. ¿Tuvo la oposición libertad para movilizarse, para marchar, para organizarse, con ese nivel de control político que tenía el Frente Sandinista? Bueno, definitivamente que hubo libertad para la movilización. Anduvimos en todo el país. Se recorrió. Siempre hubieron algunas cosas porque no fallan esas cosas. Después de que alguien se ha detenido, que alguien fue preso, que alguien esto y el otro. Pero sí, las cosas se sorteaban y se manejaban porque en cada cosa había algún pegón. Pero sí, había mucho más, mucho más campo para trabajar en la organización, en la movilización. Y esas cosas que ahora, ahora está muy, la cuestión está todo muy cerrada. Pero hay esperanzas de que con un diálogo, la gente, voy a recalcar esto, la gente, mucha gente no quiere diálogo. Pero si no quiere diálogo, no establecemos las reglas del juego. No, 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 no. Estamos muy cerrados para una elección libre. Decirla de boca nada más no es suficiente. Hay que establecer reglas y pedir derechos que tenemos. Y la otra cosa es que también, ya una dictadura que está por 40, 41 años, la realidad es que esta dictadura ha costado muchas luchas, muchos momentos, muchas situaciones violentas. Que todo, yo creo que el pueblo se ha ganado el derecho de ser el pueblo y no necesariamente un grupo. Ni solo los viejos, ni solo los muchachos, ni solo esto, ni solo el otro. Porque esa es una lucha que arrastra muchas, muchas cosas de mucha gente. Les digo porque es bueno que los nicaragüenses hagamos un poquito de conciencia de que debemos de ser más amplios en esto. Una oposición, pues, sumemos, 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 y hablemos de lo bueno y no nos metamos a criticar a la gente porque estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Agustín, ¿qué lecciones se pueden extraer de los aciertos y de los errores de la UNO para lo que se vive hoy en Nicaragua, donde hay una mayoría política que surgió de las protestas de abril y de la resistencia, pero por el otro lado, la oposición está dividida, por lo menos en este momento, en Don Bloque. No diría yo sin lecciones, pero por lo menos experiencia positiva que tuvimos es que hay que hacer ese esfuerzo que señala Guillermo de la unidad en la diversidad. Yo te iniciaba en esta entrevista que ahí nos juntábamos gente que nos caíamos mal, y realmente nos caíamos mal, de verdad. Pero fuimos cultivando una relación. Yo creo que eso hay que hacerlo. He visto cómo se han ido acercando en algunos sectores, yo creo que eso tiene que trabajarlo más. Segundo, hay que definir con claridad el programa. Ciertamente, como decía Guillermo, se fue trabajando programa y candidatos, pero nosotros finalmente tuvimos un programa que lo suscribimos por ahí del mes de agosto, lo teníamos ya listo, recordemos que la elección fue en febrero, ¿verdad? De manera que antes del ejercicio de la campaña y la escogencia de los diputados, y además escogencia de los candidatos a los alcaldes y concejales también. Teníamos ya listo un programa y eso nos convocaba a todos. Yo creo que eso es fundamental que se pueda tener. Tercero, el tema de establecer las reglas del juego, eso es muy importante, como señala Guillermo, y la observación internacional, que es fundamental. Sin eso hubiera sido muy difícil, porque hace una presión importante, en este caso, el partido gobernante, para que efectivamente cumpla los compromisos que ha asumido. Algo importante, es fundamental, uno, crear la estructura de la defensa del voto. Eso nosotros realmente se creó, ¿verdad? Para la defensa del voto del día de la elección. Esas son algunas consideraciones que tenemos, Carlos Fernando, por supuesto, los tiempos son diferentes, según las circunstancias, ¿verdad? Exactamente, como dice Guillermo, se permitió movilizarse, pero hubo lugares donde la campaña fue prácticamente batallas campales. No sé si hubieron ese acuerdo en Chinandega, ahí hubo roteadas en Huaco, en toda la zona de Carazo, en Mazatec, en San Marcos, etcétera. O sea, había una polarización bastante fuerte y sin embargo, el espíritu de que teníamos que echar adelante y que había la posibilidad y que íbamos a ganar, eso yo creo que tiene que alimentar a los partidos que están en la contienda. Eso es lo que dicen Agustín Jarquín y Guillermo Potoy, miembros del Consejo Político de la UNO en 1990, sobre estas elecciones en que se eligió a Violeta Barrios de Chamorro, mi madre, como presidenta de la República, mientras que la UNO obtuvo 51 diputados, el FSLN 39 y el resto de partidos 3 diputados. Continuamos con los cantautores Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy. Hola a todos, soy Camilo Egaña de CNN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los alpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer. ¿Vale? Y ahora nos comunicamos con los cantautores Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy para hablar sobre una ley aprobada por la planadora del FSLN que declara patrimonio de la nación las canciones dedicadas e inspiradas al héroe nacional el general Augusto Sandino. Estamos con los cantautores Carlos Mejía Godoy desde California, Luis Enrique Mejía Godoy desde Costa Rica. Gracias por acompañarnos con la audiencia de esta noche. Hola Carlos Fernando. Estamos muy contentos de después de varios meses estar en contacto con ustedes y a través de ustedes con Nicaragua y el mundo. Gracias a Confidencial porque nos sentimos más cerquita de la patria de Carlos Fernando. Aquí estamos haciendo periodismo con ustedes para conversar sobre cómo reaccionan ante esta ley que aprobó la Asamblea Nacional la maquinaria del FSLN para declarar patrimonio cultural inmaterial de la nación la bandera el himno las canciones asociadas al ejército defensor de la soberanía de la soberanía del general Sandino. ¿Qué significa esta ley Carlos? Bueno, ayer yo me puse la segunda vacuna del COVID. Hace 20 días atrás me puse la primera y ya estoy vacunado. Pero también estoy vacunado ante todas las sorpresas de la infamia nuestra de cada día. ¿Verdad? Es decir, cuando, por ejemplo, cuando ocurrió lo del Cristo realmente me conmovió, me dio estupor, pero luego cayé en la cuenta de que es una cuenta más, valga la redundancia de este permanente y terrible rosario del dolor nuestro de cada día. Entonces, ya no nos toma de sorpresa ni a Luis Enrique ni a mí y estoy seguro a todos aquellos hermanos cantautores y poetas que se sienten tocados en esta ley. Ya Luis Enrique lo dijo en una ocasión ahí está el texto y si nosotros nos vamos al pie de la letra como se dice se supone que se refiere única y exclusivamente a la 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 histórica ¿verdad? Y por supuesto pues tendrán que llevarse en la balastra a Sergio Ramírez a Lisandro Chávez hasta don Gregorio César ¿verdad Luis Enrique? ¿Cómo funcionará esta ley Luis Enrique? ¿Cuáles son sus implicaciones prácticas? Ustedes son autores de decenas de canciones inspiradas en la gesta de Sandino ¿está esta ley escrita para artistas para personas como ustedes? Bueno ¿cómo va a funcionar la ley? ¿Cómo se va a aplicar la ley? Habría que preguntarle a ellos pero por la víspera sacamos el día ellos hacen lo que les da la gana con la ley y con lo que no es ley entonces claro habrá que esperar el reglamento un poquito para para ser más objetivos en este sentido pero sí nos sentimos amenazados porque no es nada nuevo lo que tiene que ver con el uso y el abuso de nuestra obra musical no solamente nuestra como lo hemos dicho muchas veces y lo hemos afirmado con Carlos en la obra de Pancasán de los Guardabarrancos de muchos compositores inclusive de Pablo Martínez Telles y de toda la gente que ha hecho canciones que tienen que ver con el general Sandino pero como decía Carlos también tiene que ver las obras pictóricas las obras literarias los ensayos por ejemplo el pensamiento vivo de Sandino de Sergio Ramírez o la obra cero de Ernesto Cardenal en fin a mí me parece que hay que esperar a ver qué va a pasar sin embargo es interesante bueno esto ha levantado una polvareda porque así ya cada vez que se habla de este tema de los derechos de doctor en los que yo en honor a la verdad tengo que decir que en Nicaragua entera como país como Estado como sociedad no se cumplen estos derechos de doctor y se abusa de esto todos los días uno se pregunta bueno si la ley llega hasta aquí y no pasa hasta allá ¿por qué no han hecho ninguna aclaración? y hay por qué aclarar eso sería como decir nosotros no vamos a tocar y como lo están tocando y como lo están manoseando y como lo están usurpando desde hace muchos años entonces no tienen nada que aclarar no tienen esa mínima vergüenza y ese mínimo de coro es decir yo digo yo pienso y yo razono si son capaces de confiscar la vida de las personas si fueron capaces de confiscar tierras fincas ahora el caso de confidencial y de 100% noticia ¿verdad? que ese es el más descarado atropello a la libertad de expresión si hacen eso ¿qué nos pueden hacer con lo inmaterial con lo intangible? entonces nosotros ya como te dije antes no estamos sorprendidos porque es el pan nuestro de cada día ahora estamos ante un régimen que no es un estado democrático y no está gobernado pues ni por la ley ni por el estado de derecho ¿pueden Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscar la figura de Sandino? ¿pueden monopolizarlo como un patrimonio privado como un patrimonio político? yo creo que no lo que pasa es Carlos Fernando a veces nosotros estamos hablando de gobierno y entendemos que es el estado a veces hablamos del estado y creemos que es el gobierno y a ellos les interesa mucho esa confusión de estado y gobierno porque precisamente es una de las cosas que han hecho desde siempre en este sentido yo me pregunto entonces todo lo todo lo que tienen porque estamos hablando de material estamos hablando del reloj de Sandino de la bandera de Sandino pues posiblemente de algún de alguna parte de su uniforme o de su ropa ¿dónde están esas cosas? las tiene el Frente Sandinista entonces el Frente Sandinista se la va a entregar al estado porque esta es una ley del estado no del gobierno aunque puede venir otro gobierno y ¿cómo se dice? echar ese para atrás esa ley pues no sé entonces todo es muy confuso yo creo que es parte del estilo de este gobierno confundir a la gente enredar meter bulla para distraer de otros temas importantes quizás no sé yo digo que hay que esperar hay que esperar un poco pero sin embargo nosotros y gracias a vos y a los medios de comunicación ya hemos dado nuestro punto de vista lo que podemos esperar y por último recuerdo les recuerdo al gobierno y a toda la gente del pueblo que nosotros somos miembros de sociedades de derechos de autor que protegen nuestra obra no solamente en Nicaragua sino en todo el mundo y Nicaragua el estado nicaragüense es firmante de esa ley internacional de derechos de autor o mejor dicho de la propiedad intelectual bueno pero como pero como ha ocurrido a lo largo de todos estos años con la con la arrogancia y el despotismo no nos extrañemos que si la sociedad general de autores de España la SGAE donde estoy no están registradas mis obras manda una carta por ejemplo hipotéticamente al gobierno de Nicaragua ya sabemos lo que ellos hacen con los organismos internacionales se burlan los esquivan los ignoran y eso va a ocurrir de todas maneras pues quizás no se pierde nada con hacerle un llamado a la SGAE y que se pronuncie pues simplemente verdad pero ya sabemos lo que lo que va a ocurrir ahora una vez más yo lo recalco y Luis Enrique está de acuerdo en que podrán confiscar todo lo nuestro como dije hasta la última mazurquita que escribí ayer pero nunca podrán jamás podrán confiscar nuestros principios nuestros valores que se alojan aquí en lo más recógnito y en lo más profundo de nuestro corazón nicaragüense ustedes han escrito decenas de canciones obras inspiradas en la gesta del general Saldino que acompañaron a varias generaciones de nicaragüenses en su lucha en el incentivo también por conocer más de nuestra historia pero ante este manoseo que se vive hoy desde no de ayer sino por lo menos desde hace más de una década en la que hay una monopolización una confiscación de Sandino como héroe nacional para el patrimonio de un grupo político ¿cómo piensas que repercute esto en las nuevas generaciones? ¿en los jóvenes de hoy? ¿cómo se conectan o no se conectan con Sandino héroe nacional que habéis percibido como que si fuera una figura de Daniel Ortega y Rosario Murido? Bueno, yo creo que los jóvenes y particularmente los jóvenes cantautores y los jóvenes cantautores comprometidos con la canción social testimonial crónica de la realidad nicaragüense están claros de esto independientemente que hayan o no hayan compuesto canciones recientes sobre la figura y la gesta del general Sandino yo me pregunto también Carlos Fernando bueno, no sé si este domingo 21 que fue el 87 aniversario del asesinato del general Sandino en el circo que montaron el gobierno familiar pusieron canciones nuestras no sé si alguien nos puede contar de eso porque yo creo que lo van a seguir haciendo después viene el 4 de mayo día de la dignidad nacional y después viene el 18 de mayo que es el día del cumpleaños de Sandino yo quiero decir algo a propósito de que hablaste de nuestros hermanos cantautores y esta es una manera es una manera digamos de expresar algo que no lo hemos dicho nunca en los medios de comunicación nosotros tenemos un absoluto respeto por el trabajo que desarrollan nuestros hermanos cantautores jamás hemos dicho una sola palabra de la posición de ellos porque están encaramados allí en las tarimas enfloradas cantando y haciendo lo que tienen que hacer ellos sabrán le darán cuenta al pueblo y a su conciencia y nosotros no tenemos por qué fiscalizar esa actitud o sea un abrazo a todos nuestros hermanos cantores debe ser un poco triste para ellos que muchos de ellos tienen obras propias de gran valor estético y ético y sin embargo no les dan oportunidad de que las canten los ponen a cantar las canciones nuestras y para ellos debe ser un poquito vergonzoso ¿verdad? porque es una manera digamos como de como de soslayar entre comillas la obra de ellos y obligarlos a cantar las cosas no solamente de los medios de hoy de Pancasani y de otros y de otros grupos ¿verdad? pero bueno Carlos la música de ustedes sus canciones que canta que tocan en las plazas celebrando los actos partidarios del FSLN o cualquier otro tipo de acto de este sistema del Estado Partido Familia ¿acaso existe alguna regla alguna alguna base sobre cómo se utiliza esa música de Luis Enrique Mejía Godoy de Carlos Mejía Godoy por el FSLN y por Daniel Ortega y Rosario Murillo? Sí, sí, sí eso ha venido ocurriendo y va a seguir ocurriendo ¿verdad? y no hay forma de detenerlo ellos se sienten como dije alguna vez como los señores de la gleba de la edad media dueños de todo y como recordaremos hasta se hablaba del derecho de pernada que no sé si lo están aplicando pero la verdad de las cosas vivimos como en la época de la caverna y ya a estas alturas no nos extraña nada que el pueblo siga cantando nuestras canciones siempre lo hemos dicho no estamos contra eso estamos contra el uso el abuso y el pillaje sobre la obra repito no solamente de los de los medios de hoy sino de todos aquellos que somos parte universal de lo que se llama el el background dicen en inglés ¿verdad? la banda sonora de la de la de la revolución y y lo que queda sí posiblemente posiblemente ellos van a utilizar como te digo en estas fechas el 4 el 18 de mayo y es muy posible que utilicen nuestras canciones las que ellos quieran y les interese en su campaña electoral bueno si va a haber ¿cómo ves el país hoy Luis Enrique después de casi dos años en el exilio compartiendo con miles de nicaragüenses en Costa Rica haciendo conciertos en otras partes pero bueno la gente pregunta hoy en Nicaragua ante la incertidumbre que se está viviendo no se sabe si habrá o no una suspensión del estado policial una elección como artista como intelectual ¿cómo te ubica ante esta crisis en este momento? bueno son dos años y medio casi tres años de exilio primero en California Canadá haciendo conciertos giras todas relacionadas con la lucha y la rebelión de abril de forma espontánea por iniciativa nuestra como autoconvocados no pertenecemos a ningún grupo ni a ninguna tendencia pero como digo yo lejos más lejos Carlos porque estoy en California y estoy bastante cerca aquí en Costa Rica pero lejos pero jamás ausentes siempre escribiendo siempre reflexionando siempre mandando mensajes a la radio a través de las redes sociales con sus respectivas amenazas y y las estupideces de la de la gente que que se supone que defiende a este gobierno y que más bien lo pone peor este yo sigo escribiendo y voy a seguir escribiendo yo veo lo de Nicaragua muy muy complejo muy difícil una de las cosas que hemos conversado con Carlos y que más nos duele es que no se ponen de acuerdo a la posición para para una unidad para una unidad digo yo desde el punto de vista electoral pues porque nadie está diciendo que nazca un nuevo partido como partido en es en este momento en esta en esta circunstancia en este contexto en esta coyuntura pero y por otro lado pienso que el pueblo si está unido lo que no está unido no están unidos son las organizaciones políticas aquí en Costa Rica para terminar están más de cien mil refugiados políticos no son los emigrantes que se vinieron antes del dieciocho de abril y están en muy malas condiciones el gobierno y organismos internacionales están haciendo un esfuerzo especialmente en este momento para que ellos también sean vacunados pero es un problema se convierte en un problema toda emigración es un problema y si es en en términos de exilio si en términos de refugio político todavía es mucho más complicado pero aquí estamos gracias así como Carlos desde California yo estoy acá muy activo muy consciente y independientemente que se hubiera pasado esta ley que nos afecten con el uso de las canciones nosotros estamos respaldando solidariamente Carlos todo lo que han sufrido los medios de comunicación y por supuesto vamos a englobar todo esto es una violación completa a los derechos humanos y mi respeto y admiración por eso para Vilma para Vilma Núñez está al pie del cañón yo solamente quiero agregar Carlos Fernando que seguimos con el mismo entusiasmo con el mismo frenesí como si estuviésemos en el pueblo en nuestra adorada y bienamada tierra y también así que en una canción que la 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 modesta pero firme trinchera con el corazón con la vibración de los de los hermanos campesinos obreros estudiantes empresarios con todo nuestro pueblo aquí estamos firmemente unidos con mayor optimismo y con el mayor entusiasmo eso es lo que dicen los cantautores Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy exiliados en Estados Unidos y Costa Rica como decenas de miles de nicaragüenses y esperamos que regresen al país primero las comisiones internacionales de derechos humanos de la OEA y la ONU para empezar a debatir las condiciones para el retorno de los exiliados y ahora vamos a la entrevista con el ingeniero Javier Ramírez un científico nicaragüense que se encuentra en una misión especial en la Antártida Cindy Regidor nos cuenta la historia ¿Cómo llega un nicaragüense a ser un investigador parte de una misión española en la Antártida? La verdad de que estar en la Antártida ha sido una experiencia que no me lo imaginé la verdad ha sido bastante satisfactorio y más visitar la Antártida como investigador ha sido muy la verdad de que es muy especial que salí de la carrera de ingeniería en computación de la Universidad Nacional de Ingeniería trabajé en Ineter por un poco más de ocho años era informático y apoyaba la parte del software adquisición de datos administración de redes hardware y también apoyaba a la parte técnica de mantenimiento de la red sísmica nacional que ahí empezó la curiosidad por la investigación después tuve varias oportunidades gracias a la institución participé en diferentes cursos internacionales estuve en Puerto Rico estuve en México tuve la oportunidad de ir a Japón estuve en Suiza la principal oportunidad que tuve fue haber viajado a España y conocer a un grupo de investigación que fue que es liderado por el doctor Manuel Berrocoso Domínguez que es el investigador principal del proyecto fue a través de él de que de que me dio la oportunidad tanto de realizar un máster en en la escuela superior de ingeniería de la Universidad de Cádiz y también me me ha dado la oportunidad de de hacer ahora el doctorado y a través de ese número de de esas distintas etapas tuve la oportunidad de de participar en la campaña número 34 de investigación en la base Gabriel de Castilla en la isla de Excepción de la Antártida empezaste tu carrera profesional como ingeniero en computación pero en este momento ¿cuál es tu campo de estudio? la informática siempre fue mi pasión recuerdo que desde niño con un grupo de chavalos aficionados por las computadoras en el barrio compartíamos con los pocos recursos que teníamos compartíamos diferentes piezas programas y era nuestra ilusión y desde niño me gustó la informática la investigación me interesó mucho al parte cuando empecé en el INETER y cuando vi de que mi trabajo ayudaba tenía el objetivo de salvar vidas humanas saber que mi trabajo sirve de mucho a la población sirve de mucho tanto a los diferentes a las diferentes autoridades para tomar decisiones en momentos críticos me interesé mucho por la actividad tectónica de mi país la actividad sísmica los volcanes por hambre de aprendizaje preferí ir más allá de la informática y actualmente estoy haciendo un poco de todo también hay mucha informática en lo que hago pero mi campo laboral y mi campo de investigación actual es la geodesia diría un poco de volcanología y más el tratamiento de datos ¿qué es lo que más te ha impresionado de tu estadía en la Antártida? cuando llegué a tocar tierra en la isla de excepción me esperaban en la costa de la base de Gabriel de Castilla me esperaban pingüinos un par de lobos marinos y diferentes tipos de aves la fauna es impresionante aquel contraste entre colores blancos de la nieve y negro de los sedimentos volcánicos de la tierra y lo que más me ha impresionado es cómo me han aceptado en el círculo que estoy actualmente somos 18 personas de ellos son 10 militares y 8 investigadores ¿y cómo es la rutina diaria ahí en la Antártida en la base en la que te encontrás? ¿cuánto tiempo llevas? bueno nosotros tocamos tierra el día 24 de enero empezamos a trabajar a los dos o tres días después porque hubo una ventisca muy fuerte pasamos tres días intensos de nieve y cuando las condiciones meteorológicas no lo permiten pues lo mejor es no salir al campo ¿cómo es el día a día? el día a día la verdad de que no hay una rutina específica cada día se hace se puede hacer algo diferente con el grupo de investigación que actualmente estoy trabajando hemos instalado una red de GPS en puntos estratégicos de la isla antes de salir al campo pienso ¿ahora qué me espera? ¿ahora qué voy a ver? ¿qué nuevo de la isla voy a ver? y eso es bonito no es una rutina cansada puede ser cansado por el tiempo que haces en el campo caminar mucho instalar instrumentación llevar equipos pesados ¿cómo ves los estudios en Nicaragua en estos campos? estuviste en INETER ahora tenés otra perspectiva con todo lo que has aprendido en España y en la Antártida también ahora ¿qué recomendaciones harías sobre lo que actualmente se hace del INETER en un país con alta sismicidad como lo has dicho? hay muchas limitaciones por lo menos en el instituto al cual del cual fui colaborador hay muchas limitaciones sin embargo hay hay mucha gente capacitada hay gente que que la verdad tiene muy buena formación en la parte técnica en el campo he visto algunas deficiencias se puede mejorar mucho sin embargo yo creo que donde está la mayor debilidad es en la parte de investigación y eso no solo pasa en el INETER yo creo que esto viene de la universidad en las universidades lamentablemente en la actualidad están formando profesionales más técnicos que están dirigidos a lo técnico y no a la parte de investigación científica ¿qué le dirías a los jóvenes que quisieran tener una carrera como la tuya? en Nicaragua no hay tantos espacios para profesionales en estas áreas pero ¿qué le dirías? es un reto no es fácil pero sí le digo a la juventud nicaragüense de que no sean conformistas siempre hay que tener hambre de aprendizaje no se conformen con llegar a la universidad y solo tener una carrera no busquen un posgrado no se cansen de enviar currículum no se cansen de aplicar a las diferentes becas también hay becas de movilidad para participar para participar perdón en cursos de formación no se cansen de aplicar porque llegará la oportunidad y yo digo siempre la insistencia es la madre de toda la ciencia la verdad es que yo he llegado acá porque he tenido esa hambre de aprendizaje he insistido en buscar cómo aprender más y la verdad me ha resultado y ahora vamos a la caricatura animada y comentada con Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente hemos visto en estos días como la sancionada pareja de criminales de lesa humanidad Daniel Ortega y Rosario Murillo luego de descaradamente robar propiedad privada han decidido firmar su crimen colocando en las propiedades tamaleadas rótulos con sus sonrientes y soberbias caras como para que no le quede la menor duda a nadie dentro y fuera de Nicaragua sobre quienes son los responsables de los robos descarados de esas propiedades y ahí está el edificio de Confidencial el medio independiente perseguido y acosado donde se publican estas caricaturas disfrazado de casa materna y digo disfrazado porque lo que anunciaron como remodelación resultó mayormente en tomar el edificio y los bienes que ya estaban dentro del mismo y hacerlos pasar como algo nuevo porque si ya son asesinos y ladrones que les digan mentirosos ni cosquilla les hace y así vemos estupideces como consultorios de revisión ginecológica con las ventanas totalmente destapadas o dormitorios para embarazadas colocados en un segundo piso donde para subir se debe usar una escalera estrecha de más de 15 escalones ¿cuántas mujeres con 8 o 9 meses de embarazo pueden hacer eso varias veces al día para bajar a comer por ejemplo? pero cosas como esa no le importan al régimen lo que les importa es la farsa de vender al pueblo un crimen descarado como un servicio a la comunidad la confiscación es un delito lo de confidencial fue literalmente un robo a mano armada ejecutado por la policía de la dictadura en medio de la noche un proceso tan ilegal tan ilegítimo que a estas alturas sigue sin poder producir una sola evidencia proceso legal ni razonamiento jurídico alguno que justifique tal barbaridad no han podido ni podrán confiscar el periodismo nuestras ansias de cambio y la determinación de que veremos una Nicaragua libre cambio y chao así llegamos al final de esta noche nuevamente gracias por su solidaridad con esta semana y confidencial y aprovecho para invitar a toda nuestra audiencia a un encuentro con el equipo de confidencial que realizaremos el próximo lunes primero de marzo día nacional del periodista para celebrarlo conversando sobre cómo se hace periodismo bajo el estado policial y ante un proceso electoral incierto los invitamos a registrarse para esta conversación virtual visitando la sección novedades en confidencial.club donde encontrarán la forma de participar en nuestro chat en vivo el próximo lunes a las 11 de la mañana a través de zoom y también pueden seguir la transmisión a través de facebook y youtube gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nica síguenos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 y recuerden que mañana jueves estaremos en radio corporación en confidencial radio a las 11 de la mañana en una edición especial nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches